Novedades importantes sobre Ester y su futuro. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo, al día TV en el cual vamos a dar buena cuenta del futuro de la delantera del Real Madrid, del andaluza Ester González, porque, bueno, ya sabéis que en vídeos anteriores no os manifesté nada confirmado en ninguno de los sentidos, lo último que os comenté es que Ester tenía una oferta del Real Madrid encima de la mesa, pues bien, os puedo confirmar que la oferta ha sido rechazada, rechazada por parte de Ester González. Ya sabéis que se le ofrecía la misma cuantía a nivel salarial, la misma que tiene actualmente con el Real Madrid, ni un euro más, y esta habría sido rechazada. Luego veremos si da marcha atrás o qué, como con algún jugador del Real Madrid masculino, pero la realidad es que a día de hoy, 1 de mayo, os puedo confirmar que Ester ha rechazado la oferta del Real Madrid. Importante también añadir a todo esto, a modo informativo, que ya sabéis que, bueno, Arcaids, Coca y también Carlota Planas trabajaban juntos en UNIC, pues bien, ahora Arcaids, agente de Ester, de Misa, Carla Camacho, etc., va a trabajar con Rafaela Pimenta, que es archiconocida por ser la agente actual de Erling Brown Halland, a modo informativo, para que sepáis cositas a nivel de agencia que tienen de alguna manera que ver, indirecta o directamente, con jugadores o jugadoras del Real Madrid. Pues bien, esto es lo que tenemos. Importante añadir que, ojo, porque os habéis tenido que quedar hasta el final del vídeo si no lo habéis hecho muy mal, porque me comentan, sin dar nombres concretos, que se vienen dos bombas gordas en el Real Madrid. Y no sé si tiene que ver con, en este caso, Harder-Eriksson. No encajarían esto exactamente, así que cuidado, ¿eh? No tengo nombres concretos, pero esto es exactamente lo que se me comenta. Así que, al loro, porque se vienen curvas. También os puedo comentar que el Chelsea va a ir a por Romy Leuchter. También me comentan esto, que el Barça prepara mucho dinero para una oferta importante de una jugadora. Sí, dentro de este vídeo, en modo resumen, os lo puedo decir. Así que, en fin, se vienen movimientos importantes en estas últimas semanas, ya de final de temporada. Pero el Real Madrid ya está ejecutando movimientos en la sombra. Algunos confirmados, como os hemos dicho en el canal de Heiri Raso o Jan Hernández. Otros que estarían cerca de concretarse. Y en forma de salida también con la que más que posible salida de Ester González del Real Madrid. Déjame tu comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.